Y este es un programa donde se habla mucho de televisión, de las internas que a veces hay en los programas de la tele y que mejora a alguien que conoce mucho del tema, que es un productor con mucha experiencia en televisión, produjo mucho tiempo a Viviana Canosa, quien fue su pareja, empezó con Lucho Avilés en la televisión, así que es alguien que nos puede hablar mucho porque es una voz autorizada. ¿Cómo estás Daniel? ¿Todo bien? Juan Ignacio de RECA te saluda, Daniel Tobal con nosotros. ¿Qué tal? Juan Ignacio, ¿cómo te va? ¿Bien, vos? Todo bien, veo que saldés parte de mi curro y curro ahí. Sí, sí, obviamente estamos bien informados acerca de tu carrera. Decía que empezaste con Lucho. ¿Cambió mucho el periodismo de espectáculos o los programas del género desde la época de Lucho hasta ahora? Sí, cambió mucho porque también cambió mucho la tecnología, entonces todo lo que en esa época se trabajaba por un lado con información de más o menos de una manera y ahora todo lo que acompaña a la tecnología y que ayuda a la información y a la inmediatez ayuda mucho, antes de trabajar, mucho más difícil era todo de alguna manera para conseguir algunas cosas, solo tener todo facilitado desde un teléfono. En esa época recién, para la mitad de los 90 aparecían los primeros celulares. Ya no había computadoras, pero eran mínimas y no tenías nada como para recibir desde algún o otro lugar de información. Ahora desde un Twitter ya te informás de todo lugar y tenés miles de páginas que te resumen todo lo que pasa en la tele, en la radio y en cualquier medio de ácido. ¿Y también ha pasado un poco en los programas de espectáculos que antes, por ejemplo, las figuras, no sé, un Antonio Gazaya, un Enrique Pinti, iban más de invitados a los programas, se les daba más espacio y ahora se prioriza más lo mediático? Lo que pasa es que, más allá de todo, que ninguno de los dos que mencionaste son mediáticos, Enrique Pinti es uno de los tipos más queridos en el medio, no hace Antonio, es uno de los tipos más barcos y más complicados, y no hay que hablar mucho en los medios. Lo mediático fue ganando de alguna manera más terreno en estos últimos, si querés, 10 años, porque la gente busca otra cosa. Antes no había tanta polémica, no se debatía tanto, y ahora lo que vendría un programa de espectáculos, un noticiero, un programa más y los mismos temas, ya no hay diferencia entre uno y otro programa, siempre hasta tienen los mismos contenidos. Y también ahora estamos en un momento de la tele, bueno, donde hay bajos ratings en comparación con otros años, ¿salió en este contexto un nuevo sistema de medición, que es el SIFEMA, que es impulsado por el gobierno? ¿Qué opinás de este nuevo sistema? Yo cuando empecé en televisión había varios que tenías para medir, eran como 4 o 5 mediciones distintas, lo que pasa es que no estaban homologadas, como que no eran legales, si querés. Cuando hace un par de años se hizo todo un sistema de comprobar si el sistema era potable, el único homologado fue Vox, que es brasileño, y que se obtuvo. Mientras, igualmente, la mayoría de los canales se manejaban con coincidentales, que eso mucha gente no lo sabe, pero es verdad, por todo el canal 13, coincidentales, telefónicos, encuestas, y se manejan desde ese lugar. A mí, de alguna manera, este sistema que compita con el actor es bienvenido. Todavía no se puede precisar absolutamente sus datos como para ser confeaciente, porque uno no tiene todavía mucho tiempo de haberlos vistos. No hay mucha diferencia en las comparaciones si vos estás viendo un programa de otro. No hay mucha comparación, hay algún que otro número, pero no hay una gran diferencia sobre todo en el sistema de medición. Lo que pasa es que son, y vos, que se están manejando con 900 hogares aproximadamente, e increíblemente, vos decís, 900 hogares de Capital Federal y Gran Buenos Aires, son los que nos hacen comer. Increíble, pero es así. El rating es una tendencia, pero la gente no es solo ver el número. Dentro de lo que es un número de rating hay muchas cosas. Hay el target de público, que es el que lleva a que las agencias de publicidad, a los empresarios facturen a través de la publicidad. No pasa solamente por un número, pero lamentablemente es muy poca gente, o muy pocos hogares, de alguna manera, son los que iban a marcar la tendencia del número. Así que bienvenido, si hay una nueva medición. Lo que estoy viendo es que no hay grandes diferencias con los números que está planteando Ivoque ahora desde hace algún tiempo, aunque Ivoque ya tuvo muchos problemas y en alguna época dejó de medir porque aparecieron quienes eran los que votaban y que había algunas cosas muy raras. Pero igualmente es el único homologado que se le permite actualmente, fuera del actual sistema que vos me estás comentando, que puso el gobierno, aunque se faciliten los números. Pero, repito, es increíble, pero son 900 aparatitos, 900 casas, y son los que nos van a recorrer, entre comillas, para ver si seguimos con los programas adelante, produciendo algo. Aunque uno puede tener una idea, aproximadamente, después de tantos años, de dónde va o qué es el público que te ve y qué es lo que le gusta. Sí, yo creo que las diferencias más que nada están en que Sifema, obviamente, le da más rating a programas vinculados al gobierno, como 678, Televisión Registrada, y le saca un poco a los de Canal 13. Pero, más allá de este tema, quería saber cómo la estás viendo a Viviana ahora en Zapping, vos que fuiste productor de ella y su pareja. Bueno, vi un par de programas, que empecé hace poco, que no, la semana pasada, vi un par de los programas, vi el primero, y vi uno con Pallares, y vi después los resúmenes del otro día que estuvo con Ventura. Viviana es una gran conductora, es una de las conductoras más, de alguna manera que puede manejar cualquier tipo de programa, es muy versátil, no hay mucha conductora que pueda hacer cualquier tipo de programa y tener la capacidad de entrevistar, conducir, en ese sentido una facilidad y un talento muy especial, que para mí lo único que es la mejor conductora es la televisión, más allá de haberse trabajado conmigo y formado un tiempo conmigo, es que es lo que yo considero. Zapping es un formato que, a mi entender, hoy no tiene formato, no resiste una hora y media como Zapping mismo de archivo, entonces le tenés que dar una vuelta de tuerca, como es lo que hizo con Ventura Sera, después de tantísimos años con Bendita. Si vos ves Bendita, Bendita es archivo, humor, stand-up, cantantes, imitadores, o sea, chistes, no podés hacer una hora y media solo de un formato de archivo porque no tenés material, si no tenés que recurrir a viejos archivos y viejas cosas. Bendita le costó mucho, hasta que lo encontró en la vuelta de tuerca, que fue lo que le pasó ahora con un veto más consolidado en estos últimos años porque le puso sin pronta. Yo creo que le tiene que dar una vuelta de tuerca al formato. No está mal, pero por otro lado creo que Viviana tiene que encontrarse en un producto en el cual todavía creo que con invitados... Sí, en los números de audiencia no le está yendo muy bien, digamos. Yo creo que los números sí son más o menos preciosos los que tenía antes del anterior programa, un poco mejor. Lo que pasa es que es complicado competir un mano a mano con alguien en un programa que está instalado después de mucho tiempo, es difícil. Entonces se hace más complicado y dar la Viviana desde ese lugar, tal vez a la gente también tendrá que ser una etapa de adaptación. No sé, yo no... O sea, a mi entender, te repito, veo un formato todavía no consolidado, que le están tratando de buscar una vuelta, hasta que tal vez lo espere un tiempo. No es lo que uno está acostumbrado a dar la Viviana o es parte de lo que uno puede estar acostumbrado a dar. Pero tiene una competencia muy dura, diferente. Entonces la gente, en ese sentido, en el elegir, evidentemente, por estas vías que acaba de comenzar, obviamente está siempre a lo que está funcionando, que es bendita. Son diferentes, son mismos públicos, pero también diferentes conductores y diferentes contenidos. ¿Y te sorprendió el encuentro que tuvo con Ventura el otro día en cámaras, después de todo lo que se dijeron? Es una pregunta que me han hecho en estos últimos días y que no he respondido en ninguna de las dudas donde me habían preguntado. Viviana es dueña de hacer lo que quiera con sus cosas. Yo no puedo opinar sobre lo que ella realiza, no. Creo que, como bien dijo Ángel Lebrito, tal vez la gente al verla desde un lugar de combativa en su mejor momento, una persona más confrontativa y más dura y más guerrera, la veo ahora más conciliadora. No comparto mucho, pero obviamente respeto, ella sabe lo que hace, no es algo. Uno puede entrar a trabajar a un canal donde hay gente con la cual no se llevo bien, conciliar, compartir, pero no así de volverse a amigar o mostrarse de esta manera. No es lo que yo hubiese hecho, pero bueno, uno respeta lo que la otra puede hacer. Es verdad, hubo muchas cosas en el medio, pero no es la única que se reconcilió. Hay otros que se han reconciliado en esas guerras y demás, pero como la Viviana es fácil de quedarle, van derecho para encontrarse, y como dijo la otra vez que hizo una gerenta, vos da rey, que evidentemente debe ser por otro lado. Por eso respeto su, de alguna manera lo que hizo, pero no lo comparto. Por eso te repito, puedes entrar a trabajar a cualquier tipo de canal donde podés tener inmediato dentro, compartir, conciliar, y no por eso de alguna manera reconciliarte. Sí, de hecho vos hace poco trabajaste en América, te lo habrás cruzado no de una vez a Ventura, fuiste productor de desayuno americano, incluso ahí Ventura y Viviana hicieron referencia a vos en un momento, pero más allá de esto, con Rial me parece que está un poco más tirante la cosa, que Rial no la quiere invitar a intrusos y demás, ¿no? Seguramente es lo que yo te digo, debe tener la memoria de la misma que Viviana puede tener, pero que no es que se haya olvidado, digamos, pero Rial se mantiene en su postura, que sería coherente con lo que tal vez hizo en estos últimos años, aunque creo que él, con Gerardo, de alguna manera, en este difícil momento que tuvo Gerardo, volvió como un poco a acercarse a él. ¿Y cuánto...? No, te iba a decir, me ibas a decir algo. No, vos hablaste de Ventura, sí. Vivi Ventura me acusó de golpeador, por eso. Y yo le he pegado a Viviana. Por eso Viviana creo que hizo referencia en el programa eso. Tiene una invisibilidad de ese señor que dijo que me acusó de una barbaridad. ¿Le iniciaste acciones a...? ¿Le iniciaste acciones a...? ¿Cómo? Obviamente que fue admitido inmediatamente por Viviana, ¿no? ¿Le iniciaste acciones a...? No, no, perdón. ¿Le iniciaste acciones a Ventura por este tema? Es un tema que está viéndose y que yo, de acuerdo a lo que fue diciendo en los últimos tiempos, lo manejan los abogados que tienen ese caso. ¿Y te sorprendió la separación de Ventura y Real, que fuera una dupla con tanto éxito, mucho tiempo? No. Creo que de alguna manera se buscó al compañero, tal vez. Que Real lo trató de proteger a Ventura. Y de alguna manera no solo Real, solo dice el canal también, ¿no? Y creo que es lo que de alguna manera dijo Real en su momento, ¿no? Para dejarlo un poco para no estar tan expuesto. ¿Y en esas peleas de Viviana mirando a cámara, diciéndole de toda aventura? O sea, ¿había odio en serio, digamos, ahí en esas peleas? ¿O era más parte del show y del juego de la competencia? Era un poco y un poco. Lo que pasa es que hubo cosas muy duras y muy graves. ¿Por ejemplo? Y los que vos veías, los que Viviana expresaba. ¿Viste que Viviana también ha tenido algunos cruces con Liz y Tagliani últimamente? Que Liz era peluquera, creo, en la época que vos estabas todavía con Viviana. ¿Cómo viste estos cruces? No tuve mucho tiempo con Liz. Solo voy a decir que no respeto a la persona que hablamos con mentiras, de una persona que te dio trabajo durante mucho tiempo. O sea, que esto que dice Liz y de que Viviana estaba perseguida porque la robaban y demás, es una mentira, digamos. Es una cuestión de Liz. Yo no estuve en esa etapa. Yo solo digo que la persona que habla mal, con mentiras, colgándose y reconociéndolo de una persona que te dio trabajo, no merece mi respeto. Nada más. No estuve en esa etapa. Yo la conocí a Liz y pero en toda esa etapa que pasó, todo eso, esta fue una etapa como productor. Y del tema de Brito, que vos también de alguna manera le diste una gran oportunidad como productor y ahora también está medio enfrentado con Viviana, ¿cómo lo ves? No, de Brito como productor no. Tanto de Brito como Pallares, Bremer, Camilo, y yo, bueno, Pastufo y... No, no, digo que vos como productor le diste la oportunidad de ser panelista de Brito. Sí, 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 sí. El Ángel fue que, la verdad que es algo muy lindo eso, que muchos de los que han trabajado conmigo están desestando también, a todos. Bueno, Adrián me está con un gran año, de Brito fue el que primero despegó, Bremer lo mismo, Camilo, bueno, Lusich, todos los que han pasado por diferentes etapas de los profesionales se están trabajando y muy bien. Todos, o sea, no creo que... Bueno, Marisa, que tuvo un tiempo, se alejó un poco y se dedicó, bueno, con su mamá, le costó mucho su mamá, y contó una historia muy particular y escribió sus libros, pero todos que han seguido en televisión, en radio, bueno, en las páginas y demás, les ha ido muy bien, la verdad que es un pequeño orgullo que uno tiene de que toda esa gente que trabajó y en parte también se formó los profesionales, les va a ser también, ¿no? Uno se pone contento porque fueron muchos años trabajando muy bien con un profesor escrita, y a todos le va muy bien, y a todos, y me llevo muy bien con todos y con cada uno de ellos. Tomás Dente también, que está trabajando. Claro, sí, también fue notero de los profesionales, Tomás Dente, pero a lo que voy es de lo que dice de Brito, de Canosa, que también la critica, habiendo trabajado con ella, ¿qué te parece? Es que todos la critican y tienen esas idas y vueltas, son de alguna manera divertidos, y por otro lado, también pasa por algunas, por esas contradicciones que vean Emiliana y que suele decir, entonces, Álgel es chicanero, y es divertido, van y vienen, pero también dicen muchas verdades, y muchas de esas se coinciden, pero es parte de un juego televisivo, que Álgel lo maneja muy bien. Claro, claro, coincidís, por ejemplo, en qué cosas que dice de Brito, de Canosa. No, la chicanía, ahora con todo lo de Mir, para el miedo, la llamo Virgen, y toda esa historia, y nada, que se hacen divertidas, en el fondo de verdad, de la lista. ¿Y vos estabas cuando lucharon a de Brito del 9 o no? No. Ah, ya no estabas ahí, que me parece que por ahí viene el lado de la pelea, no me parece que... Pero, yo la única vez que hablé sobre el tema, a mí me llamó de Brito, en el año 2000, hace, bueno, cuando fue eso, posterior, perdón, cuando echaron a los chicos. Yo solo salí al aire en el programa de Brito, una vez sola hablé, porque Brito me dijo, termina el programa que vos creaste, que de alguna manera, ¿verdad? Porque lo habían echado todos, y que me preguntó, si yo estaba, si yo creía que Viviana sabía que los iban a echar, y yo, porque era mi violencia que no, y yo dije lo mismo que te digo ahora, yo creo que Viviana sabía, pero que, Viviana no está más en la producción, genera un programa, el canal, y estar en relación de dependencia, o sea, es que un canal te manda un telegrama y te echa, y vos, cuando seas conductor y demás, no podés patalear, de ahí, ¿qué actuó? ¿cómo se manejó? y demás, no fui partícipe, porque no estuve, yo creo que, de alguna manera, a Viviana le pasó lo mismo, porque la que también me ha seguido sin trabajo es de ella, fue mal producida, ella dejó que haga, hacer mal las cosas, que así, de alguna manera, las fueron sacando del medio, o sacando desde el canal, no terminó bien en el 9, de la misma manera, que tampoco habían terminado bien los chicos. Y recién hablabas de la pelea, Mirtha Canosa, esto de la espiritualidad de Viviana, que por ahí lo ha expresado en sus libros, ¿cómo te posicionás en esa pelea que tuvieron las dos? Y si vos, quiero saber si vos tampoco le creés mucho esto de la espiritualidad a Viviana. Mirtha, creo que lo único que puedo decir es que si Mirtha pensaba eso, se lo tendría que haber dicho en la cara, o tal vez sonido igual, que también te sirve a los dos. Son momentos, tal vez, en el momento que estuvo conmigo, que trabajaba, no se volcaba a escribir, y a esa parte tan espiritual que me pareció posteriormente, de la cual puedo conocer parte, y parte no. Pero es parte de, de ya no opino sobre eso. Es decir, yo soy muy reservado, y yo no hablo mucho, y me he mantenido en mi sentencia de muchas cosas. Y yo puedo hablar, y obviamente decir muchas cosas, pero yo prefiero mantener mis reservas por el momento, y ser respetuoso de ciertas cosas, de las cuales con Dios me quedo. Yo me quedo con lo bueno. Lo malo que es mucho también, por otro lado, por el momento prefiero reservarlo. Y que si ella decide hacer su carrera de esa manera, y por ese lado, ella sabrá, es grande, sabe, es exitosa, le ha sido muy bien, hizo la figura, y ha sido muy bien, le ha costado mucho, sola en el medio, hacer lo que, lo que está haciendo. Ella ha ganado muy bien su lugar, luchando mucho por supuesto, y por ser la figura que hoy en día es. Bueno, me voy a por el momento, a opinar, en cosas personales, porque yo tengo que vivir en un tema personal, a un resuelto, que pasa por una relación, posterior a mi separación. El tema del juicio que tienen por ahí, por lo comercial. Yo tengo un tema de separación, una separación formal, y una disolución de una sociedad de hecho de trabajo. No hay acuerdo en ese ámbito todavía. Por el momento, mucho tiempo. Pero si... Yo no opino, ni voy a decir nada, hasta que no se termine, pero tiene que estar. Pero vos, digamos, estás bien, digamos, en cuanto a lo económico, después de eso, se te dio lo que correspondía. Yo te lo respondí recién. Si, si, si hay un juicio, evidentemente, no está del todo bien la cosa, pero, me parece que lo que le pasa un poco a Viviana, yendo más a lo profesional, es que reniega un poco, ¿no? De su antigua etapa siendo periodista de espectáculos, ¿no? No te escuché, perdón. Que me parece que lo que le pasa un poco a Viviana, en cuanto a lo profesional, es que también reniega un poco de esa antigua etapa de su pelo rojo, de que era muy crítica, muy ácida con las figuras del espectáculo. Me parece que reniega un poco de lo que hacían los programas de Chimentos. Sí, puede ser, que más que reniegar, tal vez quiera pasar otra etapa no tan combativa, como ella dijo, que antes estaba muy guerrera, muy combativa, y quiere estar más tranquila y no pelearse con nadie. Bueno, menos lo que yo vi que ella dijo. Y a la gente le gusta la combativa, o le gusta la guerrera, le gusta esa personalidad más imponente. Y la vida familiar que ella está llevando ahora, con una hija, ¿qué te parece eso? Me parece bárbaro. Yo, cuando ella quedó embarazada, y hace mucho tiempo que yo no hablaba con ella, yo la, la madre a mí, la felicité, ella lo hizo público cuando, cuando ella anunció su embarazo, y le transmití mi alegría de su estado de felicidad, no, a partir de su embarazo. Me parece fantástico en una mujer, la realización de tener una hija. En ese sentido, no puedo, no hubiese sido yo si no lo hubiese felicitado con respecto a este, en ese momento, que fue hace un tiempo, ¿no? Y la verdad que ella lo hizo público, lo hizo por privado, ella lo contó, y dijo, y yo la había llamado y que me agradecía mucho. La verdad que me parecía que era un momento muy especial y muy particular de su vida, una hija que le transformaba y que le transformó su vida, ¿no? Bienvenida sea a su hija, que es hermosa y que ella creo que tiene un año y pico, ¿no? Un año, un cien punto más de un año, no la conozco, solamente la he visto como ustedes en las horas. Y, ¿viste que a ella también un poco se le apunta de que cambió políticamente a raíz de que está con esta nueva pareja? Viviana, lo único que siempre hablaba era de su, de que Viviana no hablaba de política puntualmente, Viviana habló que le gustaba a Cristina en su momento, o sea, le gustaba como personalidad a la Presidenta, no, además ahora su marido trabaja para el diario Clarín, entonces tal vez ahí se la muestra de otro lugar, pero políticamente nunca la vi como, nunca se expresó, se expresó que le gustaba a la Presidenta, eso sí, porque recuerdo que fue en una última etapa final de la cual había trabajado conmigo, pero no conozco su, a su actual partida, para qué lado político que va, no la he escuchado puntualmente, pero puede ser, no sé. Sí, por ahí viste que se peleó con Brancatel y por todo eso, por ahí. Pero eso me pareció más un show que otra cosa, no, me pareció muy, pero algo más divertido un cruce de un chicanio mutuo que se hicieron, no, 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 no me pareció tan extremo. En Brancateli se sabe que realmente dentro de ese pará él defiende sus, sus, hace periodismo partidario, uno puede compartirlo, no, yo creo que el periodismo es periodismo, si es partidario es aparte, para mí el periodismo es uno solo, si es partidario es aparte y este chico Brancateli como bien define hace un periodismo más partidario y defiende a rajatabla sus ideales con respeto a este gobierno actual. Y vos en lo personal ¿cómo estás? ¿Estás solo con una pareja? No, es difícil, vos me preguntaste muchas cosas de las cuales yo no esperaba, yo hablo personal puntualmente de los medios, yo no suelo dar entrevistas, hablo puntualmente y lo justo, mi vida personal está todo bien, felizmente. no querías contar si es alguien del medio, ¿no? No, no suelo hablar y no se me ha visto, por algo yo durante mucho tiempo no mostré mi historia, no se daba vuelta la cámara para mostrarme a mí, yo era un hombre o hablaba, no me transformé en un Peter ni nada de eso, yo era Tobal y era un juego que uno tenía durante el aire con Viviana, con los chicos cuando uno hablaba y la cámara no giraba para mostrarme porque a mí no me gustaba, yo mi etapa de aire o de cronista ya había pasado y de alguna manera estaba bien desde ese lugar y me mantuve en ese lugar, por eso después de ese parado tampoco aparecí ni suelo hablar ni suelo aparecer en muchos lugares porque me mantengo desde ese lugar, siempre aparte y mismo estando con ella mucho tiempo tampoco se me veía o solía dar muchas notas. Bueno, te agradezco muchísimo Daniel por esta entrevista, por hablar también de cosas del medio y también hacer un análisis sobre la carrera que ella está teniendo en cuanto a lo profesional porque es una semana también donde se habló mucho de ella y está bueno también haber tenido tu opinión, tu palabra y sé que no das muchas notas así que muchísimas gracias. No, por favor, siempre cuando uno vuelve al aire y de alguna manera después de tanto tiempo y siendo la personalidad que tiene ella era factible de que se iba a hablar bien, mal o que iba a provocar cierta revolución y pasó. Aquí es parte de lo que uno puede esperar cuando una conductora como ella y con su personalidad vuelva al ruedo. Bueno, muchísimas gracias Daniel, un abrazo.